Bien, una vez que tenemos este corte, ya está definido esos cortes que en realidad aquí en el programa se llaman costuras, que ahí es donde vamos a descoser, podríamos decirlo, para llevar esto a dos dimensiones. Bien, vamos a agregar en este objeto, voy a ir a la vista material y en modo objeto vamos a agregarle la textura. ¿Dónde agregamos esta textura? Aquí en color base, en este botón, yo puedo hacer clic y voy a textura, a la columna de textura y ponemos imagen. Bien, por un hecho que es solamente práctico y que tiene que ver un poco con los nodos que vimos la otra vez para que se vea qué sucede con los nodos, porque este es un conector de nodo, ya ese puntito. Si vamos a shading, vamos a ver que ahí yo tengo el cubito seleccionado, ya vamos a ir a los materiales del cubo y ahí en color base, cuando yo haga clic ahí y me vaya a la columna de textura imagen, ojo, es imagen, no imagen de entorno, son cosas distintas. Después vamos a ver que es una imagen de entorno, ya imagen, vamos a ver que ahí, ahora mi cajita está negra de momento, porque aquí aparece un nodo nuevo, ya un casillero nuevo, que está conectado justamente ahí a color base, que era lo que nosotros habíamos visto, ese puntito, se nos formó ahora en imagen. Y ahora yo puedo desde acá abrir una imagen o buscar una que esté en la biblioteca. En este caso tengo una en la biblioteca porque ya importé una imagen, o sea, parte de mi proyecto podríamos decir que ya, como parte de mi proyecto tenemos esa imagen. Ya voy a seleccionar desde ahí, que es lo mismo que poner o abrir para seleccionar una nueva imagen, o buscar aquí en la biblioteca la imagen que ya tenemos, ya. Estos dos elementos, estos dos casilleros, son exactamente lo mismo. Esta es una manera un poco más, digamos, tipo menú de acceder, y esta es una manera visual en términos de nodos, ya. No significa que yo tenga que entrar a la pestaña de shading para hacer esto, yo lo puedo hacer perfectamente desde acá. Ahora tenemos la imagen, pero nosotros no hemos definido qué parte de la imagen va en qué cara de mi geometría, en qué cara de mi prisma, de mi cubo, ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que ya tenemos los bordes, o los sims definidos, ya, que son las costuras, más bien, perdón, me fui, me cambié al inglés. Vamos a ir aquí, edición V o UV Editing, ahí, hacemos clic ahí, y aquí nos va a aparecer esta imagen, nos aparece esta imagen, no tiene nada que ver con esto, esta es una imagen que está cargada en un editor de imágenes bidimensional, ya, yo podría cargar cualquier otra que tuviera, en este caso, tengo eso, tengo eso, que es nada, básicamente. Ya, entonces, seleccionamos todas las caras, aprieto la tecla A, ya, aprieto la tecla A, y si ustedes se fijan, aquí ya aparece este objeto. Ahora, no aparece con las proporciones correctas, ya, aparece un poquito deforme, pero, si pensamos que esto debería, ir así, ya, las proporciones están meas curiosas. Lo primero que vamos a hacer, antes de empezar a reubicar las caras de mi cubo sobre la imagen, es ir a UV y le voy a poner desplegar, porque ahí realmente es cuando yo despliego, cuando hago el recorte y convierto este volumen 3D en 2D. ¡Ajá! Ahí tenemos las proporciones. No está exactamente el mismo tamaño, es algo que tengo que reubicar y escalar, pero las proporciones sí deberían ser correctas. vamos a ver esto ahora en vista de material. ¿Ya? Vista de material también es vista de textura, ¿ya? Porque la textura va sobre el material. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es reubicar esto donde yo necesite que vaya. Para eso es importante tener en cuenta que como así como en modo edición yo tengo la capacidad de seleccionar vértices, bordes y caras, cuando estoy trabajando en la edición UV, yo también tengo la posibilidad de seleccionar vértices, bordes, así puedo seleccionar varios bordes juntos, ya las caras, ya recuerden que siempre Shift va a sumar selección, ¿ya? y las islas. ¿Qué es una isla? Una isla se compone de caras que están unidas entre sí. En este caso, todas estas corresponden a una sola isla porque todas de alguna manera están pegadas unas a otras, digamos. En este caso, esta es la isla que manda, o sea, el elemento que une a esta con esta, 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 y por consiguiente estas dos están juntas así que también van a ser arrastradas cuando yo selecciono una isla porque si selecciono esa cara y empiezo a mover se va a mover esa cara sola pero si selecciono la isla ya se van a seleccionar todas las caras ya entonces si ustedes se fijan esto ya empieza a tomar un poquito de forma obviamente la cara se ve más chica ya porque el la cara hablando de cara digamos en términos de geometría está más más grande entonces tenemos que escalar si yo me pongo a escalar si yo pongo a escalar esto va a escalar desde el centro de la masa por decirlo así y lo podemos hacer así o podemos reubicar el pivote digamos en este caso podemos usar el cursor 3D como pivote ya podemos poner el cursor 3D acá para escalar desde ahí es difícil encontrar el centro perfecto porque aquí yo sé que está un poco más hacia la izquierda que la derecha pero vamos a es como para para ayudarnos y si es que yo pongo escalar aquí va a pasar lo mismo de antes va a estar está escalando desde acá básicamente que es la mitad entre dos caras y dos caras entre cuatro caras y aquí le vamos a decir que utilice no el el centro del volumen del delimitador que es básicamente la mitad de todas las caras sino que use el cursor 2D entonces ahí se va a escalar desde ahí ya es algo que puedo hacer como puedo no hacer digamos si es que quiero cambiar la escala ya perfectamente podría hacerlo del centro delimitador y empezar a ajustar la posición la escala etc ok recuerden que apretando shift van a ser más precisos a la hora de generar escalas desplazamiento ya y eso está bastante bien cualquier ajuste que ustedes tengan que hacer por ejemplo aquí voy a tomar el borde simplemente y lo voy a desplazar hacia nie eso lo vamos a dejar por aquí vamos a tomar esto y vamos a voy a cambiar esto al centro del volumen delimitador como estaba anteriormente seleccionando el borde este lo voy a desplazar un poquito ya para tratar de ser lo más preciso posible y si vemos el objeto 3d vamos a ver que eso coincide perfectamente ya lo que acabamos de hacer es entonces asignarle las coordenadas o básicamente un punto en el espacio o una ubicación en el espacio a cada una de las caras con respecto a cada una digamos a una imagen determinada ya eventualmente si yo quisiera yo podría hacer que que se yo que esta cara tuviera la misma cara de Hulk ya si yo desplazo esto lo posiciono justo ahí encima vamos a ver que ya la cara me está mostrando lo mismo ya y es porque yo defino que lo que quiero que se vea donde entendí